El gerente general del Comité Nacional de Productores de Azúcar dijo que dicho sector ya ha sostenido plática con autoridades del gobierno y que ahora están a la expectativa si van a ser incluidos en el Tratado de Libre Comercio que Nicaragua negocia con China. Nosotros hemos tenido la expectativa de que cuando se negocie este acuerdo definitivo, el azúcar quede incluido con un contingente que compense de alguna manera lo que perdimos del contingente que teníamos con Taiwán. Pero si no, pues que se abra algo porque se abra una oportunidad para el azúcar. Normalmente China no ha incluido en sus Tratados de Libre Comercio con Costa Rica, con El Salvador, con Panamá. No ha incluido contingentes específicos para azúcar y por eso tenemos nosotros la expectativa de ser los primeros que logremos incluir, que el gobierno logre incluir en las negociaciones del azúcar como un beneficio adicional de todo esto. Nosotros hablamos con el ministro, en ese tiempo era viceministro, el señor Jesús Bermúdez. Después hablamos con él, él estaba preparando una oferta comercial de Nicaragua. Hicimos unas presentaciones de documentaciones de productos exportables, de azúcar, de las diferentes calidades, rones, alcoholes, en sus diferentes formas que producimos y que podemos exportar. Y ellos hicieron una presentación de oferta a China en la que incluía nuestra producción. Con el tema de los fertilizantes, eso es un tema favorable para el sector y para la agricultura en general, por cuanto China pues tiene una buena posibilidad de producción de algunos agroquímicos, de algunos elementos que nosotros podemos utilizar. Hay que ver los costos de transporte y eso que son siempre los cuellos de botella que se dan con el mercado chino por las importaciones nuestras pues que toman bastante tiempo y que los embarques son bastante grandes. Agregó que en cuanto a las exportaciones, el sector azucarero, a pesar de las dificultades que han tenido para la adquisición de contenedores, van de acuerdo a lo programado y esperan finalizar con 530 mil toneladas de azúcar. Ya se ha ido todo el azúcar crudo, estamos pendientes de exportar el azúcar que sale en contenedores. Antes tradicionalmente las exportaciones se realizaban básicamente en barcos grandeleros, es decir, exportaciones de 20 mil, 30 mil toneladas que se lleven de un solo en botella de los barcos. Ahora la corriente está cambiando para exportaciones en contenedores. Entonces es más fácil para nosotros por cuanto cargar un contenedor se puede hacer, esté lloviendo o no esté lloviendo, pero se ha complicado un poco el tema de conseguir contenedores para poder destinar. Noticias 12, Darlen Tellez.